Supongo que se iré con el Lai, porque había más misiones para él y tal, y otra vez salen los rayos del cielo, lo cual siempre mola. Misiones, por ahí hay una, por ahí hay otra que está bogeada todavía. Así que, destrucción del moledor, un momento no, la bomba cherry es a donde había que ponerla? La tenemos con nosotros en nuestra persona? Si me golpean exploto? Espero que sí. Por lo menos sería entretenido de ver. Pero voy a hacer destrucción del moledor, que si hacía falta tener la bomba, no sé cómo la podía haber hecho antes, pero bueno. No sé, la bomba no sé muy bien, será para después, será para la parte esa en la que nos juntamos todos y hacemos nuestros super planes de dominación mundial del infierno super guays. Pero eso es auto-historia para otro día. Mientras no haya que guiar otra vez al mamarracho este tirándole bolas de sonido. ¿Dónde está mi...? Por abajo tal vez? Ajá, no sabía que había una repisa. Ni sé cómo llego. Por dios, algún día no alertaré a todo el mundo, ¿sabes qué? Oye tú, peleate con la gente, que están abusando de mí, gracias. No es agradable... Joder, es que antes no tenía la opción de hacer la infiltración por aquí, o nunca me di cuenta. ¿Esto es alcantarillas? Siempre tiene que haber algún nivel de alcantarillas. Pero si no lo hacemos montar una tabla de surf, es como menos. Según los documentos de Rahan, estás cerca de la planta moledora, pero el camino está bloqueado por esas vallas láser. Parece que están usando TNT para crear estas catacumbas. Y un pene. Podría coger un poco para destruir las vallas. Tú eres el experto en demoliciones, ¿cómo se supone que se usa esto? Ah, muy fácil. Salta adentro. Lleva el barril al objetivo. Salta afuera y aléjate del radio de la explosión. Pero cuidado con los láseres de suelo. Los barriles de TNT no funcionarán con ellos. Atención, guardián. Que todas las vallas láser estén cooperativas para proteger el moledor de la especie. Hay muchas cosas mal con lo que ha dicho. Saltemos dentro. Esto creo que a lo mejor no cumple todos los requisitos de seguridad. ¿Por qué tiene un agujero siquiera? No, no tiene agujero. Lo estamos atravesando. Maravilloso. Pero... ¿Cómo desactivo los láseres? No puedo... ¡Uh! ¡Ok! Sin querer. Pero... Que estén utilizando TNT para hacer las catacumbas no se lo cree nadie. Ahora tendría que hacer... ¡Ah, sí! ¡Hola! Misión, me he salido sin querer. ¿Puedo repetirla? Me arrepiento muchísimo de haber fracasado. Vale, ahora. De haberme metido, tocado sin querer, la seta. Pero... Vamos a bombardear las reliquias. No, según los documentos... Ok. Ay, tengo que reventar las vallas. ¿Verdad? No había entendido. Podría coger un poco para destruir las vallas. Tú eres el experto en demoliciones. ¿Cómo se supone que se usa esto? ¡Oh, muy fácil! ¡Salta dentro! ¡Oh, muy fácil! Coges un cartucho, lo enciendes y lo tiras. No te metes dentro de la caja. Pero cuidado con los láseres de suelo. Los barriles de TNT no funcionarán con ellos. ¡Atención, barneas! Que todas las vallas láseres de cooperativa... Pero ¿sabes dónde no había...? Ah, sí, 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 sí. ¿Sabes dónde no había... Láseres? Barney. En... Cuando estuve espiando al tío este. Que le hicimos las fotos. Ahí no había rayos láser. Ahí se podía haber pasado mucho más fácil que por aquí, estoy seguro. Y este modelo lo han estirado y queda como raro. Ok, vamos a dar cinco viajes. Es la forma definitivamente más efectiva de hacerlo. Pero por lo menos tenemos el sonídico. Ah... Creo que ya no me hace falta más TNT. Si te soy sincero. Creo que esto ya es... Hacer el monger... Tiene que haber otra TNT en alguna parte. Si no, no puedo. No sé a dónde estoy yendo. Te voy a ser honesto. Pero parece algo. Aquí no es donde hicimos las fotos. Tal vez... Tengo contacto visual con el moledor. ¿Qué hago ahora? Rahan no saldrá de su escondite mientras siga fabricándose la especie. Si destruimos el moledor, el negocio habrá acabado y ya no tendrá ninguna razón para estar aquí. Genial. Hacemos un favor al mundo y obligamos a Rahan a salir. Empieza por coger un poco de TNT. Cabe mencionar que los guardias no podrán detectarte si te quedas quieto en el barril de TNT. Sí. Guay. Un disfraz de explosivo. Coloca el explosivo cerca de esa rueda moledora para volarla en pedazos. Sí, es la mecánica del primer juego. Si no hubiera jugado el primer juego no lo sabría, pero sí lo jugué. Y honestamente, por ahora me parece un poco más que han tenido el primer juego. No sé, deben ser las botellas. Le voy a echar la culpa de todas las botellas. Y creo que reventar eso tiene que dar premio. Es verde y parece maligno. Y parece que es de cristal. Y el cristal y la TNT lo suelen llevar bien. No, pueden filtrarme. Vamos a joderle el negocio y vamos a inundarle la casa. Pero realmente, ¿cuál es nuestra motivación? Porque es lo que menos me queda claro de este juego. Hola, soy un barril de TNT que está casualmente en medio del pasillo. Aunque no es sospechoso para nada. No puedes verme, soy TNT. Que está aquí colocada en medio de forma muy precaria. Te vas a tropezar con la TNT. No, nada, no. Media vuelta. Hola. ¿Qué hace esto aquí? A lo mejor dejarlo en medio del pasillo no fue la mejor idea. O es que se tropieza, ve que no puede continuar y se va a quedar aquí parado. Creo que de todas formas no era la mejor idea del mundo. Sí, hay un barril de TNT que se puede ver descarado al tío. No, nada. Está intentando esquivarlo. Oh, mierda. Se van a reunir a charlar. Fantástico. El mejor sitio del mundo. La motivación es conseguir las piedras de Clockware. Sí. ¿Por qué? Soy TNT. Uy. Por lo menos se ha suicidado por la causa. Pensaba que no me vería. Estaba ligeramente fuera del rango, pero a la vez ligeramente dentro. Oh, no. No, no, no. Bueno, por lo menos no me repite en el vídeo. Pero. De hecho, más ahora. Ahora que antes. Porque antes hemos conseguido las alas. Antes conseguimos... No recuerdo qué otra cosa. Pero ahora vamos a por el corazón. Ahora estamos yendo a por el corazón. Que de hecho está en dos mitades. Que imagino que tendrá algo de importancia el hecho de que esté en dos mitades separar el corazón. Vamos a coger las dos mitades y lo primero que vamos a hacer va a ser juntarlas. Como si lo viera. Y a nadie le va a parecer una mala idea de ninguna forma. Si estás persiguiendo a un tío que se convirtió en un robot por pura maldad y que es básicamente Satanás. Resucitado. Creo que juntar las dos piezas del corazón no va a ser la mejor idea del mundo. Pero sin embargo creo que es lo que van a hacer lo primero. Y... Ya digo, no sé. Me parece que la motivación de estos no es la mejor del universo. Eso parece importante. Podré reventar. Aquí es lo peor que puede pasar. ¡Oh! Aquí no hay nadie. Yo no he sido. No tenéis pruebas. Yo solo soy una mesa de especias. Vamos, de toda la vida. La última vez que miré. ¿Van a cambiar la puerta? ¿Sabrán reparar los rinocerontes? ¿Serán cerrajeros? ¿Y los han subcontratado? ¿Aquí para hacer de guardias? ¿Tienen dos trabajos? ¿No? Deja de mirar la puerta. Por favor. Si me quieres hacer el favor. Pero creo que hay cosas que destruir donde me pueden dar pingües beneficios. Lo más fácil sería matar a los enemigos. Pues también, es verdad. Si la cámara está de acuerdo. Pero... Antes quiero ver qué es esto. Son... Podrían haber puesto un tesoro ahí o algo especial. Hubiera sido entretenido. Hubiera sido un poco más... Útil. Que no cinco monedas. Y un cacho de vida. Creo que voy a empezar a matarlos. De hecho puedo sacarles más dinero robándoles a ellos que lo que tienen ahí guardado. La caja fuerte más puesta porque sí. A lo mejor es donde guardan sus ahorros los trabajadores estos que como ya hemos dejado claro. Les pagan en especias porque... Lo que es mucho dinero encima tampoco, Iván. Creo que se ha dado cuenta. Le daré la vuelta. Nunca sospechará nada. Pero sí voy a matarlos. A tomar por saco. Es más fácil. Mientras no respawnen... Le he dado al círculo. Tengo testigos. No lo ha visto nadie. Pero da igual le he dado. Puedo prometerlo. Lo cual no os vale para absolutamente nada que yo lo prometa. Porque soy una parte involucrada en el caso del que me se está juzgando. Pero aún así. Lo he hecho. Lo juro. Por la Virgen. Y los santos. Voy a tener que reventar eso. No hay ninguna forma de subir rápida. Voy a tener que dar una vuelta del copón. Me estoy imaginando por aquí. Pero bueno... Eh... Hola. Ajá. Joder, K. Que me estoy infiltrando. Esto es para poner un código... Au, está electrificado. ¿Puede haber algún código debajo de alguna mesa? No sería la primera vez. Pero esto parece algo. Aunque habrá cinco monedas. Otra vez. Pero... No... Puede que pueda llevar la dinamita aquí. ¿Puedo interactuar con círculo? ¿Puedo interactuar con círculo? ¿Qué estoy haciendo? El código me lo he inventado. ¿El código era 1, 2, 3 y 4? Seguro que el código era 1, 2, 3 y 4. Era mucho más fácil de lo que pensaba. De todas formas, tampoco. Que me han dado 12 de dinero. No es súper lo más útil del mundo. Pero... Oye. Es dinero. Vamos a lo que íbamos entonces. Después de despistarme. Porque veo cosas brillantes. Eso me dio hurracas. Triángulo cuadrado no es. Triángulo círculo. Al otro lo he matado con triángulo círculo. Le he dado al círculo, creo. No estoy seguro. Ah, mira. No tengo que dar tanta, tanta vuelta. Aunque era evidente que lo de las luces lo tendría que volver a pasar. ¿Estoy yendo bien? Algo me dice que no. Pero, ¿sabes qué? Voy a derribar esto y lo voy a comprobar. No, sí estoy yendo tal vez ligeramente bien al máximo. Hay acceso al final. Sí, ok. ¿Sabes qué? Vamos a quitarnos futuros... Futuros peligros. Y aquí nadie tiene por qué sospechar nada. Y así lo voy a comprobar. De hecho, lo voy a comprobar directamente. Buen trabajo. Esto, ¿te puedes morir, por favor? Pues puede que sea cuadrado. ¿Qué cosas? Ah, hola. De ti estaba hablando precisamente. Debe ser cuadrado la primera vez. Juraría que le había dado al círculo. Es todo bastante confuso. Pero antes de coger otra dinamita, aquí he abierto algo. Estúpidas luces de alta intensidad. Que han cambiado las bombillas por bombillas de sauna. Y no hay Dios que se acerque al foco. Esto es el principio. Entendido. ¿Puedo entonces llevar esta dinamita en lugar de coger la otra? Sé que queda un guardia, pero... Ah, ese se ha ganado el sueldo. No puedo llevar esta dinamita. Ok, han pensado en todo. Lo tenían todo planeado. Bueno, nada. Seguir dando vueltas. Pero el otro guardia ya se morirá de aburrimiento. Porque no le queda nadie con quien hablar. Y es muy difícil aguantar en un trabajo de guardia de seguridad. En el que no está pasando nada en ningún momento. Y no tiene nadie con quien hablar. Ni poderte hacer tus equipos de fútbol de fantasía con el compañero. Y hablar del partido de anoche. Y cómo has sumado 20 puntos en la liguilla. Y todo eso. Es un trabajo básicamente insoportable. Y no veo que tenga ninguna televisión portátil ni nada para pasar el rato. O sea que eso. Uf, pilla justo. Podéis estar semillando la rueda a dar vueltas. Es verdad. No creo que los... Los nocerontes son un animal particularmente listo. Ese por lo menos no lo parece. O sea, tiene cara un poco... Así de brutete. Que no es por faltar, pero vamos. Es lo que parece. Y ¿sabes qué? Va a ser tu destrucción el cacharro este. El barril de TNT lleno de polvo de especia en esa pila. Uy, soy Barney. Soy muy importante y no activo mis diálogos con Comic Sans. ¡Ja, ja! Mierda, al final lo he matado. Pobrecito. Parece que ha bajado el ritmo de producción. ¡No! ¡Aparada por completo! Hemos hecho cosas de hacer. ¡Bien! Y me dejan aquí metido. Bueno, no estaba muy lejos la salida. ¡Vámonos! Después de un trabajo bien hecho. Hemos jodido a un tío que está creando especias. Oye, ¿no había un trozo de corazón por aquí? ¿O es que se lo han llevado? Espera un momento. ¿Para qué le hemos jodido el negocio de especias? Se estaba comerciando con especias. No es que estuviera torturando niños ni nada por el estilo. Son... Son especias. Le hemos jodido la rueda de especias. Aquí no hay ningún trozo de clockware. En lo otro estaba utilizando un trozo de clockware, pero aquí... Aquí le hemos jodido por joder. Oye, Barney, luego tenemos que repasar el plan porque no me queda súper claro por qué le hemos jodido el negocio a este. De hecho, parecía un negocio razonablemente honesto. ¿Con qué utilizaba para las especias? ¿Corazón de niños huérfanos o algo así? No lo entiendo. ¿Los desmembraba y luego los echaba al cocío? Esto ha sido por joder. Esto ha sido... Si además, ¿para qué queremos joder esto? Y seguro que se inunda ahora cuando le jodamos todo.